¡Racho, racho! ¡Turones, turones, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡A la cuarta, po! ¡Vamos, racho, racho, racho! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, chiquilla, hágalo bien, rayo! ¡Que entre el público! ¡Que entre el público! ¡Ay, por favor, sal de aquí, que no nos pueden dejar hacer la tolegrafía, rayo, rayo! ¡Como si fueran de oro, pues, chiquilla! ¡Oye, a propósito de oro! ¡Aroldo, tú crees que nos van a dar el aumento! ¡Claro que nos tienen que dar el aumento, po! ¡Tienes que darlo desde que pisamos allá! Dijeron que iban a dar el 10% de la aumento. ¡Sí, Héctor dijo que lo iba a arreglar todo! ¡Sabes que la ley la fue a averiguar! ¡Racho, rayo! ¡Ya, pero la única que me lo hace bien es ella! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, ya no sé el barrero, Adolto! ¡Ay, mire quién viene ahí hablando del rey de Roma! ¿Cómo les va? ¡Hola, Héctor! ¿Qué pasa con el aumento? ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Alberto! ¡Venga para acá, venga para acá! ¡Llámeme a todo el personal! ¡Bien! ¡Todo el mundo acá! ¡Todo el mundo! ¡El director quiere hablar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Acá, acá! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Luz! ¡Gracias, usted tiene! ¡Gracias, usted tiene! ¡Gracias, usted también te queda muy bien lo que tiene! ¡Ale, que duende! ¡Oye, chicos! Escúchenme bien, escúchenme bien, todo el mundo. ¡Fui a Gerencia! ¿Sí? Y quiero que sepan que me la juzgué por todos ustedes. ¡Bien! 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 ¡He conseguido, he conseguido un aumento de sueldo para todo el mundo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Héctor! ¡Bravo! 2,8% parejo para todos. ¡Viva! ¡Es Héctor! ¡Grande, Héctor! ¡Bravo! ¡Héctor, 2,8! ¡Bueno, pero si nos habían prometido el 10% de aumento! ¡Por favor, Haroldo! No todo se puede conseguir en la vida. Antes no tenían nada, ahora tienen un 2,8% en el bolsillo. ¡Ya! También es cierto. ¡Ves! ¡Ves! ¡Ves así! ¡Pues hay que ser positivo! Así que ahora los quiero con renobladas energías y alegres a todo el mundo. Lo que yo, me voy al suiz. ¡Canaval, director, se va al suiz! ¿Oye? Oye, ya les voy a marcar las boleras fías. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! Oye, ¿qué vas a hacer tú con el aumento que te van a dar? Ay, yo me voy a comprar un auto en la casa de Europa, ¿fijaste? ¡Ay, yo también quiero ir a Europa! ¡Ay, tonta, no me alcanza! ¡Y para, chiquilla, chiquilla, escúchame, escúchame. No, no, nos metieron el dedo en la boca. ¿Cómo? Sí, a todos, a todos nos metieron el dedo en la boca. ¿Por qué? Por el famoso aumento de sueldo, ¿por qué? Bueno, porque resulta que yo fui a contabilidad a averiguar. ¿Y sabe cuándo sale? No. En tres meses más. ¿En tres meses más? Oye, pero en tres meses más nos vamos a estar haciendo programa, pues justamente podemos estar fuera del canal. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Sí? ¡Ah, no! Esto no lo podemos aguantar, chiquilla. ¡Se fueron al chancho! Sí. No, tenemos que hacer algo. ¡Aroldo! ¡Aroldo! ¿Qué? 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 ¿Subiste? ¡No! El dedo en la boca. ¿Qué cosa nos metieron? ¡El dedo en la boca! ¿En la boca? Pero ¿en qué momento si yo no me di cuenta? ¿Cuánto tiempo hace tu contrato? ¡Ah! Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo uno va esta noche mononima. A ver, a ver. ¡Tres minutos! Tres minutos. ¡Atención, Estudios! A tres minutos para salir al aire. Alberto, ¿están todos los animadores? ¿Están en su puesto? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Oye, muchachos, los quiero con mucha energía. Esta noche los quiero ver ganadores, ¿me entiendes? ¡Ganadores! ¡Vamos, pero como uno quiera! ¡Vamos a matar el día! ¡Ja, ja! ¡Ejo con mis muchachos! ¡Sí me gusta! Muy bien. Que las bailarinas se coloquen para la apertura, Alberto. ¡Correcto! ¡Bailarinas! ¡A su puesto! ¡Vamos, vamos! ¡Escúchame una cosa bien clarito, tú! Nosotros no vamos a hacer ninguna cuestión para que se pique. ¡Nada, nada! ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué le pasa, chiqui? ¡No, vamos a trabajar! ¿Pero por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¡Dile! Bueno, ¿por qué no votamos? ¡Dile sin miedo, sin miedo! ¡Sin pelo en la lengua! ¡Ventamos en huelga, huelga! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡No, no, no, no! Usted no puede hacer huelga a menos que tengan un sindicato. Tienen que prestar un sindicato. ¡Y lo tenemos! Para que tú sepas, somos el sindicato número uno de bailarinas. ¡Y desconejo, corazón! ¿Qué pasó? ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Toma! No, 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 está muy grave. ¿Qué pasa? ¡Las huelga! ¡Se bocaron, mi huelga! No, no, no puede ser. No, no, no puede ser. ¿Pero qué hacemos? Los tiburones. Que los tiburones hagan la apertura. ¡Tiburones! ¡Atenso, tiburones! ¡Más, ti he ojo! ¡ herbs! ¡Muy bien, así es! ¡Muy bien, así es! ¿ identifying ustedes? ¡Muy bien, así es! Gracias por ver el video.